Hay un lugar donde la presencia de Dios se hace presente. Un lugar donde la Palabra de Dios es viva y eficaz. Un lugar donde el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es el Centro Cristiano Internacional, Ministerios Ebenecer. Para más información, visita nuestra página web www.ccint.cl Síguenos en nuestras redes sociales como Centro Cristiano Internacional o CCINT Chile. Centro Cristiano Internacional, un lugar de nuevos comienzos. El Dios vará. Pastor, ¿qué significa eso de Dios vará? Usted siempre anda con cosas raras, de nombres raros, Pastor. Génesis 1.1 Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el hebreo dice Bereshit bará Elohim At Shamaín At Adhares Clarísimo, ¿verdad? Génesis, Bereshit, principio, origen, inicio. En el inicio de todo Bará Dios creó Esta palabra bará es la que usted ve aquí abajito, ¿verdad? La bet, la resh y la alef en el principio creó y yo hablaba fíjese que hablaba con mi con mi profesora mi profesora de hebreo que ella es es israelita vive en Israel desde allá nos comunicamos increíble, ¿verdad? que puede tener una profesora desde allá hermano que bendición y cuando hablábamos de este tema me decía mire me dice usted sabe dice solo esta palabra solo es aplicable al eterno a Dios solo es aplicable a Dios el único que crea de manera bará es Dios cada vez que usted ve en la Biblia esta palabra bará cada vez que la vea o la encuentre en la Biblia se refiere a Dios nunca a otra persona porque el único que puede crear hermanos amados a partir de nada es Dios aquí está para que lo lea porque si no me creyó lo que le estaba diciendo aquí sí porque a veces hay gente incrédula a veces tenemos gente incrédula y no me será que Dios lo hizo dice ahí bueno ahí dice Bereshit Bará Elohim Had Ashmain Ehaid Aharet en el principio creó Dios los cielos y tierra diga conmigo tierra donde vivo es decir quien la creó Dios 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 prepara diga conmigo Dios prepara un lugar para mí hermano y esto es tremendo quienes somos nosotros en el universo hermano ni ni la pelusa hermano ni el polvo comparado a lo que es el universo que somos nosotros hermano en medio en medio en medio de Siberia hermano allá en el hielo que somos ahí hermano todo hielo y usted ahí al medio un día me paré venía venía de Calama hacia Tocopilla y me paré en medio del desierto porque pasé a una a una de las salitreras María Elena y pasé bien bonito no sé alguien conoce las salitreras bonito verdad a mí usted ve uno dice el desierto cuánto encuentran bonito el desierto a mí me gusta el desierto hermano sabe que uno ve un color de repente un cerro lo ve amarillo de potro otro es color rojo naranjo otro blanco hermano es hermoso el desierto ahora vivir ahí es otra cosa mariposa entonces yo me paré en medio de la carretera hermano y me puse a gritar hola hermano y no hay eco en el desierto no hay eco hermano hola 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 que tal que tal y dije hola y un espíritu me dijo que quieres no mentira se imagina que quieres ahora pero parece hermano que uno la 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 se cae aquí la voz los que han estado en el desierto hola y parece porque no hay resonancia y uno se siente solo hermano solo entonces viene Dios y dice yo tengo que hacer algo tengo que crear algo para algo para una idea que tengo llamada humanidad entonces en el principio Dios crea y fíjese que una de las cosas las raíces de toda palabra hebrea tienen propósitos y me encontré en esta en esta palabra la primera palabra que está aquí que es bará que es la aquí esta que miren no traje mi puntero láser hay alguno César no está el César bueno ¿tienes? a ver ¿tienes puntero ahí gracias hermano siempre bará esta es la palabra que yo le estoy hablando y la última de ellas es la alef esta que está aquí luego tenemos la palabra elohim elohim dioses esta palabra que ahí se se quema ¿verdad? esta palabra es la palabra la mem y luego la siguiente palabra y aquí interesante hermano lo que te voy a decir porque esta palabra no se traduce esta palabra que está aquí at no se traduce porque esa palabra at hermanos amados no se traduce está en el principio pero si usted la quiere ver para traducción no aparece y esa palabra es la alef y la tau que es la primera letra y la última en el apocalipsis dice yo soy el alfa y la omega es decir él es el alef y la tau me estoy diciendo entender y la última de esta de esta de estas palabras que es esta que está aquí ¿verdad? es la letra tau entonces tenemos la alef por un lado la mem por otro en el medio y la tau pastor ¿para qué me enseña eso? si no me sirve para comprar pan pero te sirve para aprender esta palabra al formar de lo que parece bará el ojín es la palabra emet y esta palabra significa verdad y se recuerda quien dijo que era la verdad quien dijo Jesús dijo yo soy el camino la yo soy la verdad yo estoy escucha esto interesante porque Dios desde el momento que crea él está presente Jesús está presente desde el inicio de la eternidad él no aparece en el nuevo testamento Jesús aparece en la eternidad Jesús está en la eternidad Jesús forma parte de nuestra vida desde la eternidad desde el principio ya Jesús te amaba desde el principio él estaba pensando en ti y fue incluido en este código por así decir en este código espiritual en la palabra para que nosotros en el tiempo en el tiempo correcto verdad lo pudiésemos revelar y decir Dios bendito que glorioso es saber que desde el principio ya pensabas en mí cuánto dicen amén esta palabra para es crear o hacer este verbo es un verbo tiene un significado teológico muy profundo puesto que su único sujeto es Dios no hay otro esta palabra solo se aplica a Dios solo Dios puede crear a partir de nada es crear no teniendo un elemento es crear no teniendo elementos para poder hacer que se yo fierro para hacer una silla o madera para hacer un cuadro no, no, no a partir de nada y de que lo vas a hacer de nada y pero que de que materia de nada porque puede que esté contaminada y con no quiero que nada contaminado traiga venga a mi creación de manera que el hace y crea a partir de nada Isaías capítulo 40 verso 25 versión Torres Amat 2003 dice a qué cosa pues me habéis asemejado a qué cosa me habéis igualado dice el santo por esencia me gusta traducción hermano es española a qué me habéis igualado dice el santo por esencia alzad hacia lo alto vuestros ojos y considerad quién creó esos cuerpos celestes quien hace marchar ordenadamente aquel ejército de estrellas y llama a cada una de ellas por por su nombre hermano cuántas estrellas habrán en el firmamento hermano y las conoce por su nombre será que no te conoce a ti Juan Lucía Chepa Antonio como te llames será que no te conoce yo creo que Dios no sabe de mí claro que sabe de ti claro si te creó si fuimos formados a no si a mí mi papá con mi mamá un espermio un óvulo sí pero el que dio el soplo fue el santo el que el que todo lo puede el que ha sido hermano el que ordena que los ejércitos a marchen todos ordenados ese es su nombre dice esto es maravilloso dice sin que ninguna se quede atrás tal es la grandeza de su poder de su fortaleza y de su virtud a que cosa pues me habéis asemejado a que puedo comparar el Dios que nosotros servimos a que se puede comparar puedo compararlo a algo creado puedo compararlo a algo que fue formado puedo compararlo a algo que salió de mujer puedo compararlo a algo que fue creado de las manos de un artesano de un artífice puedo compararlo con algo que quizás estaba en la tierra y se levantó puedo compararlo a algo aquí la palabra hermanos amados cuando habla de cuerpos celestes es la palabra Zabá Zabá significa masa de personas o cosas figurativamente significa algo organizado para la guerra Dios Dios ha preparado ejércitos y tiene ejércitos en la infinidad del cosmos pero tiene un ejército también aquí en la tierra llamado iglesia ¿cuánto me entiende lo que estoy diciendo? el Dios Bará Dios crea estos ejércitos Dios crea Dios llama a las estrellas sus ejércitos a todos a todos los que conoce los conoce por nombre a ninguno se le va a ninguno se le olvida no se olvida del cumpleaños del apóstol no se olvida de ti cada mañana dice son nuevas mis misericordias para tu vida cada mañana cuando despiertas hay una misericordia y Dios dice esta misericordia es para Isabel esta misericordia es para Lucía esta misericordia es para Cristian esta misericordia ninguna misericordia es igual a la otra todas son diferentes y nunca se le olvida ninguna Aleluya la misericordia la misericordia que necesito yo para mañana no será la misma que necesita usted y Dios la conoce cada mañana cuando voy a dejar a mi hijo al colegio y oro por mis hijos y oro por mis nietos y oro por ti también le digo Señor cuál es tu misericordia esta mañana con qué me vas a asombrar a cuánto te gustan los regalos Miriam te gustan ¿cuándo está de cumpleaños? 2 de agosto acuérdense 2 de agosto para que recuerde a la hermana 2 de agosto yo creo que este de las hermanas yo creo que las hermanas me van a entender más lo que le voy a decir a veces es complicado regalarle a las hermanas ¿sabe a quién es más fácil regalar? a los que no conocemos porque a los que no conocemos compramos un cuadro un pergamino compramos si es hombre una caja de pañuelos calcetines yo uso pañuelos yo soy un poquito más antiguo yo todavía uso pañuelos porque el pañuelo no es para sonarse es para pasárselo a la dama cuando lo necesita sí señor sí señor ya el pañuelo no es para sonarse ahora uno usa tisue pero cuando permítanme caballero hasta en el baño hermano puede decir amén así que usted hermano ya vamos a vender pañuelos ahora allá atrás bueno el tema es este cuando usted no conoce a la persona es lo mismo que regalar no se complica pero cuando conoce a la persona es que no le gusta el color verde es que no le gusta no es que yo supe que no le gusta es que no le gusta la lana porque ya lo conoce ¿me entiende? Dios conoce te conoce a ti pero el tema es que él sabe que te gusta él sabe que no debe comer chocolate pero te gusta el chocolate él sabe los hermanos de Perú hay hermanos de Perú aquí levanten la mano él sabe que te gusta la causa limeña hermano de pulpo de camarón de de pollo de atún pastor estamos en ayuno por si no se recordó ok pero no importa así para que el ayuno sea más todavía amén yo siempre me ponía ese es un pecado que cometo yo hermano pero lo hago sin sin querer amén entonces Dios conoce y te conoce a ti y si tú viniste hoy pensando de que Dios no se no sabía ni quién era está totalmente equivocado Dios te conoce sabe tu necesidad sabe de quién necesita sabe de qué pata cojea y no estoy hablando de una cojera física estoy hablando de tu cojera espiritual la Biblia dice hermano amado que de que cuando le habla Elías le habla a los sacerdotes de Baal le dice escogeo soy a quien sirva y le esté diciendo escojan ustedes en qué muleta se van a apoyar eso es lo que dice literal el hebreo de qué muleta porque porque había cojera en el pueblo no se decidían por nada servían a Dios servían a Baal este Dios me sirve para esto a San Expedito voy para San Expedito a Santa Rosa de Lima voy para Santa Rosa de Lima a San Goloteo San Goloteo anoche hermano unos vecinos andaban adorando a San Goloteo hermano pero mire lo que me gusta aquí dice llama a cada una de ellas por su nombre sin que ninguna se quede atrás hermano no te quedes atrás dígale hermano que está al lado no te quedes atrás amén entonces diga conmigo Dios vará a sus ejércitos que le estoy diciendo Dios creó a sus ejércitos y se preocupa por ellos se ocupa de ellos tiene intención de que ninguno se le quede atrás alguien me está entendiendo luego Isaías 42 5 así dice Dios el Señor que vará los cielos y los extiende que afirma la tierra y lo que de ella brota que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que andan por ella por ella andan este es el vará él creó lo que vemos y él creó lo que necesitamos cuando dicen amén él creó lo que usted ve lo extendió para ti pero también creó lo que tú y yo necesitamos pastor necesita mire es simple lo que le voy a decir pero cuánto necesitamos proteínas Dios te dará carne cuánto necesitan vitaminas hermano que poco perdón que poco colaborador está hoy día en el mensaje hermano cuánto necesitan verduras ah bueno es que a lo mejor no entiende por vitamina o proteína quizás que será lo que el pastor con eso hebreo que hace quizás que me está diciendo bueno cuánto necesitan verduras cuánto quieren tener abrir refrigerador y sacar sus verduritas frescas cuánto quieren tener su yogur sus lácteos y toda la cosa para su niño verdad su enchur yo mismo me condeno aleluya ustedes quieren tener verdad su carnita o pescado si quiere pescado mariscos legumbre que usted vaya a la cena y toda la paz no sé qué hacer hoy pero no porque no tenga sino porque tiene de todo cuánto dicen amén yo quiero que si ha bendecido así yo quiero que usted abra y diga que hago hoy día no tengo idea y tiene garbanzo poroto lenteja tiene berenjena tiene qué sé yo papa papa mapuche papa chilota papa nicolao tiene papa todo tiene papá noel tiene de todas papas ay hermano Dios tiene todo para ti lo que te quiero decir es que Dios ha preparado todo todo lo que necesitas ya él lo creó para en la eternidad entonces pastor que lo que hago tráigalo pídalo venga a tu reino el pan nuestro de cada día dámelo hoy el pan nuestro del resto de mi vida dámelo hoy la bendición para el resto de mi vida para mis hijos dámela hoy hoy quiero la bendición sobre mi casa hoy quiero la bendición sobre mi familia hoy quiero la bendición sobre mi negocio hoy dame tu bendición aleluya el para el que crea lo que necesitamos Dios sabe y conoce que necesita necesito salud alguien necesita salud ya te la dieron ya la hicieron ya la prepararon para ti porque en el principio te dije en el principio creó Dios los cielos la tierra y ahí estaba el emet ahí estaba la verdad ahí estaba codificada la verdad y la verdad te hace la verdad me hace me hace libre me hace libre de que no solo de un espíritu inmundo también me hace libre de la enfermedad él me hace libre de la pobreza él me hace libre del yugo de Egipto él me hace libre de toda opresión diabólica de toda opresión de brujería de hechicería él te hace libre de todo de todo vicio él te hace libre aleluya él me ha hecho libre y a su nombre y a su nombre y a su nombre a él sea la gloria aleluya dele palmas al Señor por eso Isaías 43 6 diré al norte entregalos y al sur no los retengas trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he vará a quien he creado para mi gloria he creado para mi gloria a quien he formado y a quien he hecho él le dice al norte entrégalo y al sur le dice no los retenga trae a mis hijos trae a mis hijas porque yo los he creado para mi gloria los creé para mi gloria yo no tomé ningún modelo anterior yo no tomé ninguna base anterior los hice a mi imagen a mi semejanza y ellos y ellos son para mi gloria aleluya oh cuando yo camino sobre esa palabra yo camino sobre una palabra diferente a la que camina cualquier persona no puedo caminar igual no puedo creer lo mismo el Dios de otro no es el mismo Dios que yo tengo el Dios de otro no le interesa lo que te pasa mañana a él si le interesa lo que te pasa hoy le interesa lo que te pasó ayer le interesa lo que te pasará mañana en un año más en dos años más le interesa lo que te pasará en la eternidad ese es Dios ese es el Dios en el cual creemos es el Dios para los que él vará él crea para su gloria yo no sé si usted se da cuenta de lo que le estoy diciendo diga conmigo gloria ¿sabe lo que es gloria? es grandeza es peso es magnificencia es algo que no es no es tangible no es medible y él dice que tú y yo somos llamados desde los confines de la tierra porque nos creó para su gloria si él pensó en ti en el principio no pensará en ti en el final diga conmigo estas palabras antes durante y después él siempre pensará en mí pensó en ti cuando estabas perdido en el mundo pensó en ti cuando le dabas la espalda y hacías lo que te daba la regalada gana pensó en ti pensó en ti cuando incluso lo culpaste de las cosas malas que te sucedían pensó en ti y le dijo al norte y le dijo al sur suéltelos déjenlos que vengan a mí y recibiste la palabra y la palabra te hizo click y de algún momento despertaste de esa situación y hoy día estás aquí sentado o me estás mirando por internet o nos estás mirando por televisión nos estás viendo y estás diciendo es verdad yo eso hice yo reclamé yo resistí a Dios yo decía que no era que no era real que no era no era posible pero él me está diciendo que me conoce él conoce tu nombre te conoce y no por el nombre que le pusieron tus papás no por José Billy Claudia Ernesto Teresa no, no por ese nombre sino por un nombre que te fue dado en la eternidad y que dice mío eres tú yo te llamé yo te puse nombre para mí este pueblo he creado para mí eso lo dijo el Señor cuando yo camino en esa palabra entiendo que he sido creado para su gloria a quien he formado pues no sólo no sólo te crea te forma por ahí te deformas un poco sí porque se va se va al mundo empieza a vivir una vida a su manera quiere vivir la vida loca piensa que Dios es un viejito que no te preocupes si Dios está ahí de repente cuando lo necesito lo llamo aló Dios está temblando está temblando Dios terminó el temblor ya sigamos nomás déjame otra réplica Señor por mi culpa por mi culpa por mi grandísima culpa va donde una santera y te hace con una pluma va a sacarte la limpia para limpiarte ya ahora sí queda limpio sí ahora quedó limpio cuánto es 500 lucas la limpieza y cuando tiene que diezmar y él te limpió de todo pecado hay cosas que el hombre no entiende el hombre natural no entiende eso hay brujos hechiceros que dicen uno parejas no me pague si no resulta no me pague si yo si no resulta ni Dios puede y le ponen ahí ni Dios puede entonces usted va dice sí y voy a y voy a traer a mi marido porque se fue con la otra con la rota esa y hay usted lleva algo y le hacen sus marihuanzas y cosas raras y el marido vuelve y usted dice oh que poderosa la señora sí pero vuelve pero vuelve el cuerpo porque el alma la mente y los deseos siguen allá entonces te agarró y te unió porque tiene potestad sobre la carne pero no tiene sobre los pensamientos ni sobre el alma ni sobre el espíritu bueno no importa con tal que esté conmigo perdone pero hay algunas que piensan así no importa que me engañe lo importante que no se vaya ni siquiera se ama pero él él te ama con amor eterno él no te engaña con otros hombres o con otras mujeres con otros dioses la biblia dice no tendrás dioses ajenos delante de mí no dice que no hay otros no hay otras potestades no lo dice eso sí existe lo que dice es no te unas a ellos no te unas a ellos es que ¿sabe qué? es que allá en mi pueblo hay uno que todo el pueblo lo adora y todo es como el patrono del pueblo si del pueblo será porque es una potestad es un espíritu es un demonio pero yo no adoro yo no le rindo culto yo no me no me acerco al patrono de un pueblo yo me acerco al que hizo de la nada el cielo la tierra y todo el universo ese sí que tiene poder ese le dice a un espíritu inmundo y llega a temblar ese se para delante de una potestad de un patrono de un dueño de un señor y empiezan a temblar le ruegan de rodillas que no los expulse al abismo ¿por qué? porque tiene tanto poder porque saben los espíritus saben ellos que el que vará a partir de nada el que crea a partir de nada es Dios y ese mismo Dios que hizo a partir de la nada los puede convertir en nada escuche esta palabra me estoy quedando en Isaías ya se lo voy a decir porque Isaías 41 17 el pobre y el necesitado buscan agua y no hay su lengua está reseca de la sed pero yo el Señor les ayudaré yo el Dios de Israel no los abandonaré haré que broten ríos de las cumbres desiertas y manantiales en medio de los valles convertiré el desierto en una laguna y el campo seco en manantiales lo que no se puede hacer de manera natural yo lo hago de una manera sobrenatural ¿cuántos dicen amén? plantaré cedros en el desierto acacias mirtos y olivos plantaré también cipres espinos y abetos en la tierra seca así todo el mundo comprobará y entenderá que la mano del Señor ha hecho esto y que fue el santo de Israel quien lo creó él vará lo imposible él crea lo que es imposible lo que es imposible que suceda él lo hace y Dios va a saciar tu sed tu sed de amor Isaías 45 18 versión palabra de Dios para todos mire mire lo que dice este verso el hermoso hermano Dios es el creador del cielo y de la tierra él es Dios y Señor una cosa es ser Dios otra cosa es que sea tu Señor porque el que es Señor es dueño tiene autoridad sobre mí ¿cuántos creen en Dios? levanta la mano si creen en Dios ok y su Señor no la levante no la levante mire no la levante ¿sabes por qué? porque si el Señor tiene que hacer lo que él dice que debe de hacer yo veo un montón de políticos que le preguntan usted allá en el Senado le dice ¿usted cree en Dios? claro creemos en Dios ¿cómo no creen en Dios? creemos en Dios pero no es su Señor porque no hace lo que Él les pide hace lo que le da la regalada gana pero aquí dice Dios el creador del cielo y de la tierra Él es Dios y Señor hizo la tierra y le dio forma la afirmó no la baraj no la creó para que estuviera vacía hermano que tremendo cuando yo lo vi se me abrió algo aquí Dios no crea algo para que esté vacío a ver Dios no tiene hobbies así voy a crear voy a crear un mundo hoy día ando con ganas de crear un mundo un universo paralelo y así y de repente un sol lo voy a poner como nueve panas de tal ruido como la peli película de todopoderoso no cuando Dios crea algo es porque tiene un propósito que va más allá y Dios no crea la tierra para tenerla vacía entonces si Dios te creó a ti no es para que estés vacío sino para que sea lleno lleno del Espíritu de Dios lleno de bendiciones lleno de gracia y de verdad lleno de justicia lleno de paz lleno de armonía cuánto me están entendiendo Dios no te hizo para que tú hermano estuviese vacío de algo no, no, no por eso que el hombre hermano cuando no encuentra de Dios cuando no encuentra algo hermano se quita la vida ¿por qué? porque sabe porque ya no tiene nada no tiene nada que echar mano se olvidó de Dios pero aquí dice hizo la tierra le dio forma la afirmó no la creó para que estuviera vacía sino que le dio forma para que fuera habitada él dice esto yo soy el Señor no existe ningún otro Dios ahora ¿cuántos han ido entendiendo lo que le quiero decir? me he explicado un poquito ¿quién creó los cielos y la tierra? ¿quién creó el universo? ¿quién crea al hombre? ¿quién crea hermano para ser objeto de su gloria? Dios y todo lo crea porque tiene un propósito lo quiere llenar ¿me está entendiendo? Dios te quiere llenar cuando el Señor viene hermano dice ahora vayan a Jerusalén porque voy a empezar a hacer algo nuevo y lo llena del Espíritu Santo y van a ser llenos del Espíritu de Dios y van a hablar otras lenguas es decir van a tener se van a trasladar a una dimensión espiritual diferente a la que hoy día viven van a tener un lenguaje diferente se van a ser parte de esta herencia espiritual de llamada hermano los hijos de Dios que vienen de todos los lugares y van a venir y van a buscar el rostro del Señor se van a identificar quizás van a ser de distintos países pero cuando hablen el idioma del Espíritu Santo todos se van a identificar Dios quiere llenar tu vida Dios no crea algo para que esté vacío Dios hace algo lo llena lo adorna lo protege y lo cubre te lo vuelvo a repetir Dios no hace algo para que esté vacío Dios hace algo y lo llena lo adorna lo protege y lo cubre es parte del propósito de Dios Dios no hace nada al azar Dios no tiene un exabrupto en el universo Dios crea y dice este tiene un propósito esta mujer tiene un plan y Dios va a cumplir su propósito en mí eso lo dice el libro de los salmos el Señor cumplirá su propósito en mí yo no sé si usted me está captando lo que le quiero decir pero yo lo entiendo clarito Dios te trajo aquí porque tiene un propósito contigo Malaquías 2.10 dice no tenemos todos un mismo Padre no nos ha vará no nos ha creado un mismo Dios ¿por qué pues nos portamos deslealmente unos con otros profanando el pacto de nuestros padres ¿por qué somos desleales unos con otros? ¿por qué nos comportamos así? Él está diciendo no la esencia que tienes adentro no es del mismo Dios que me creó a mí déjeme mirar déjeme mirar usted usted la hermana que tiene los lentes arriba de la cabeza usted póngase de pie por favor ¿hace cuánto que viene aquí? hoy es la primera vez por eso yo buscaba a alguien que no conociera hoy es la primera vez no la saludé delante no la saludé llegó más tarde ok llegué ahora le llegó temprano y no la saludé yo no qué mal educado que soy le estoy diciendo que somos mal educados ¿cómo se llama? Fabiolita Ramos que linda ella Fabiolita Ramos ¿sabe Fabiolita? yo siento que Dios me ama a mí a mí a mí siento que Dios me ha ayudado a mí siento que Dios ha traído a mi mano bendiciones ese mismo Dios lo va a hacer contigo Fabiolita porque él no es mal padre para tratar a unos bien y a otros mal algunos necesitamos guianza algunos necesitamos un par de azotes pero a todos nos quiere dar lo mismo y él te trajo aquí Fabiolita con un propósito que todo lo bueno que él tiene venga sobre ti y todos los que estamos aquí te bendecimos bendecimos tu vida bendecimos tu casa usted ¿cuál es la abuelita que no podía caminar? usted que no podía caminar su mamita ¿verdad? póngase de pie entonces ¿qué dice? que se ponga de pie que toda la bendición de Dios venga para usted que sea bendecida que sus años sean fortalecidos me decía su nieto que no podía caminar y ahora puede lentito pero puede sí y que Dios me la siga bendiciendo usted es la mamá de la Fabiolita el abuelita de él y abuelita de ella también y es mi hermana y yo la bendigo y todos los que están aquí la bendecimos Dios le bendiga hoy va su nieto a mi oficina a golpearme la puerta ¿de qué? aquí viene vengo a dar gracias ¿por qué? porque mi abuelita no podía caminar ahora camina porque está mi mamá vino mi mamá porque Dios me cambió la vida fui al retiro de varones me cambió la vida el Señor algo que estaba vacío Dios lo llena y cuando lo llena escúchame cuando Dios lo llena no es que te llegan llegas hasta aquí y separa la bendición no, 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 no empieza y empieza a rebalsar y le cae al que está al lado tuyo le cae al que está ahí le cae a tu vecino le cae a tu abuelito a tu abuelita a tu suegro a tu suegra a tu hermano Dios hermano te hace abundar en bendiciones alguien dele palmas al Señor no nos ha vará no nos ha creado a partir de nada no hay una copia antes no nos ha creado Dios dígale hermano que está mire será que Dios lo creó o eres un reptiliano que lo quiere vea si tiene dos ojos dígale hermano que está al frente suyo póngase frente a suyo y dígale eres precioso eres preciosa nadie te habló ¿verdad? nadie te habló yo te voy a hablar eres preciosa eres hermosa eres hermoso ay le dijo hermoso no, no, no Dios le está diciendo hermoso eres bello eres bello porque lo que pusieron dentro de ti no se compra en la esquina cuando recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador te cambió la vida empezaste a vivir experiencias diferentes batallas seguramente igual que yo pruebas seguramente igual que yo tentación seguramente igual que yo pero ¿sabe qué? de todas ellas te librará el Señor de todas ellas te va a librar de todas ellas te va a guardar cuando esté en valle de sombra va a estar contigo en valle de muerte no te va a dejar te va a tomar la mano y te va a sacar al otro lado del valle a su nombre aleluya miren lo que le voy a leer Isaías 65 digan conmigo Isaías 65 ok Isaías 65 verso 17 dice pues he aquí yo vará yo creo cielos nuevos y una tierra nueva y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria esto es extraordinario lo que le estoy leyendo ¿sabe por qué es extraordinario? porque esta es una promesa para Israel pero también es una promesa para los hijos de Dios para los que fuimos creados para Dios ¿qué significa eso? que cuando el Señor traiga ese cielo nuevo y esa tierra nueva usted no va a tener memoria de todos los momentos difíciles no va a tener memoria de todos los malos que hizo no le van a andar sacando en cara no va a llegar un ángel a decir ah estoy aquí pero no te acordás como era ir abajo no 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 van a ver como hermanito que hay aquí si me apareciste después de tanto tiempo ahora que hay bendición ahora está agarrando no no va a venir Miguel y dice yo te conocí abajo tuve que pelear para batallas por tu culpa no no va a ser eso porque no va a haber memoria de nada te llega allá te sacan el chip de aquí de todo torturoso de todo chiniqui y allá hermano usted va a andar bien más y calidad hermano aleluya va a andar de un lugar a otro puedo ir a volar por ahí si vaya a volar por un rato porque vamos a trasladarnos de esa manera mire voy a sacar un carro de fuego para salir voy a darme una vuelta al cosmos no hay problema vaya nomás hermano extraordinario va a llegar un planeta que glorioso y de repente hermano no va a necesitar celular tele nada un whatsapp el padre los quiere ver no porque su espíritu va a haber una necesidad de estar con el padre estar con el hijo hermano el espíritu santo va a llenarlo todo 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 y yo digo señor que glorioso va a ser pero se lo habla Isaías 730 años antes que Jesús apareciera y dice no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria pero gozaos y regocijaos para siempre escuche en lo que yo voy a crear porque aquí voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo cuando yo miro esta palabra me recuerdo de la enseñanza que me dio mi apóstol y mi pastor y digo cielo nuevo tierra nueva a donde aparece eso en apocalipsis pero aquí dice voy a crear una Jerusalén para regocijo y a su pueblo que está diciendo al pueblo que va a vivir en esa ciudad en esa tierra para qué va a ser para júbilo alguien me está escuchando entonces cuando aquí hacemos júbilo cuando aquí nos regocijamos porque lo estamos haciendo porque nos alegramos porque saltamos porque danzamos porque aplaudimos porque nos estamos preparando para esa tierra que nos ha sido hecha nos ha sido preparada y yo cuando llegue allá no voy a llegar así haciéndome el extraño que desordenado aquí no, 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 no yo voy a llegar y van a empezar va a llegar Jesús y van a empezar hey, hey, hey y Jesús los va a quedar mirando y los va a echar a todo el infierno será eso no si aquí dice yo he creado voy a crear a Jerusalén para regocijo a su pueblo para júbilo diga conmigo viene una ciudad que se llama regocijo vamos diga conmigo viene una ciudad que se llama regocijo para que yo viva ahí y me la voy a disfrutar toda una eternidad la hicieron para mí él la creó para mí creó un lugar para que yo esté allí alguien cree eso conmigo aleluya pronto 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 y usted la va a ver usted va a vivir allí entonces me voy Isaías 65 diga 65 65 es el penúltimo capítulo es el penúltimo capítulo de Isaías cuántos capítulos tiene Isaías 66 muy bien ¿quién es su pastor? 66 dice en Apocalipsis 21 1 y dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe y vi la ciudad santa la nueva Jerusalén que descendía ¿de dónde? del cielo de de Dios preparada como una novia ataviada para su esposo Juan ve lo que le mostraron a Isaías Juan ve en el futuro lo que le mostraron a Isaías vi un cielo nuevo vi una tierra nueva Isaías dice él creó cielo nuevo tierra nueva y no será recordada las cosas primeras ni vendrán a la memoria lo de ese primer cielo y de esa primera tierra todo va a pasar ¿por qué? porque hay una conexión en la Biblia yo le llamo la conexión Isaías un libro 66 capítulos la Biblia 66 libros hay gente que me dice pastor pero pudo haber sido pudieron haber sido mal libros si seguramente pero en el canon bíblico Dios determinó necesito 66 diga 66 porque es el doble de 33 diga 33 66 pastor pero 66 es un nombre humano no se me ponga así hermano usted lee Génesis 1 con Isaías 1 y Isaías dice críe hijos los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí una generación caída de Génesis en Éxodo el Levítico y en todos los libros usted encuentra la conexión Isaías por cada libro de Isaías un libro de la Biblia Isaías 1 Génesis Isaías 2 Éxodo Isaías 3 Levítico y así sucesivamente haga la prueba y se va a leer la Biblia entera Jeremías 31 22 dice hasta cuando andarás errante hija infiel hermano mire yo cuando entendí este verso me cambió todo hermano hasta cuando andarás errante hija infiel porque el Señor ha creado algo nuevo en la tierra la mujer rodeará al hombre ¿cómo lo entiende usted eso? ¿cómo lo entiende usted eso? ¿seguro cómo lo entendí? dígame cómo lo entiende Fernando ya que nadie quiere hablar te voy a preguntar a ti ¿cómo lo entiendes tú? un tipo de cobertura ¿la mujer va a hacer cobertura del varón? no entonces ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? no sé ¿cómo? será muro la mujer será muro para el varón él será techo y la mujer muro ¿podrá ser así? suena bonito ¿sí verdad? ¿alguien entiende ayúdeme por hermano nadie quiere decir nada hermano ¿cristian jauregui? ¿dónde está cristian jauregui? allá ¿qué significará eso? ¿hasta cuándo andarás errante hija infiel ¿quién será la hija infiel? lamentablemente hermano la iglesia ¿ok? ¿hasta cuándo harás errante hija infiel porque el señor ha creado algo nuevo en la tierra el señor la vará tiene que mirarlo desde esa perspectiva los que son maestros tienen que entender que no es crear de a partir de algo que ya está sino que ha creado a partir de nada el señor ha creado algo nuevo en la tierra y pone aquí en esta traducción que la biblia de las américas la mujer rodeará al hombre pero cuando voy a esta palabra rodear significa circundar envolver y me voy a esta versión no le puse el nombre pero usted tome la versión Torres Amat y dice ¿hasta cuándo estás entregándote en medio de los deleites oh hija perdida? pues mira el señor ha hecho una cosa nueva o milagrosa sobre la tierra una mujer virgen encerrará dentro de sí al hombre Dios hermano y me cambió el versículo porque lo que está diciendo aquí le está hablando efectivamente a la hija infiel ¿verdad? le dice ¿hasta cuándo estás entregándote en medio de los deleites oh hija perdida? ¿a quién vino entre paréntesis? ¿a quién vino el señor? ¿a los perdidos de qué? de Israel pues mira el señor ha hecho una cosa nueva y le pone oh milagrosa el señor ha hecho la palabra hecho ahí es crear es bará el señor a bará ha creado una cosa nueva o milagrosa sobre la tierra una mujer virgen encerrará dentro de sí al hombre Dios ¿de quién está hablando aquí? de Jesús de cómo vendría cubierto rodeado rodeado pero no por una no por hubo un hombre o una intervención de un hombre sino que hubo un bará hubo algo extraordinario y de esa hija perdida la llena de Dios ¿será que Dios no quiere llenar tu vida? ¿no será que Dios quiere hermano entrar y quiere bará quiere meterse dentro tuyo otra vez y crear algo nuevo dentro de ti? lo que Dios quiere con nosotros hermano Dios está interesado en ti eres la niña de sus ojos y Él no te va a dejar te va a perseguir estará contigo en el día en el día malo en el día de la angustia cuando vengan a tu lado mil y diez mil a tu diestra a ti no te llegará verá la recompensa de los impíos pero tienes que saber hermano perdona el término pero me gusta preñate del Espíritu de Dios deja que Dios haga algo milagroso hasta cuando dice hasta cuando estás entregándote en medio de los deleites hermano Judit Dios le daba palabra hoy para nosotros con respecto a esto yo escuchaba y decía Señor tremendo porque necesitamos hermanos salir es algo que tenemos que determinar yo me entrego a Él yo me rindo a Él los hermanos de la alabanza que suban por favor cuando yo entiendo esta palabra aquí vemos que algo glorioso el vará de Dios trayendo al vientre de la mujer Él trae al hombre Dios Él trae a Jesús entonces no se trata que la mujer va a andar rodeando al varón lo va a andar ahí mirando una cosa nueva la mujer rodeará al hombre así tengo que andar rodeando al hombre porque no se me vaya a portar mal ¿a dónde andás? ¿dónde viene? ¿ya saliste? no, no, no no se trata de eso aquí estaba hablando de un pueblo infiel de una hija infiel hermano y de pronto Él toma algo que es puro santo hermano toma algo algo hermoso el vientre de una mujer que nunca había conocido a hombre no había conocido varón y viene y pone y sopla sobre ella lo que está dentro de ti ha sido dado por el santo no es creado por hombre no hubo una intervención de hombre la mujer cubrirá hoy la iglesia la iglesia tiene que ser llena de ese espíritu hoy la iglesia tiene que ser llena de ese poder ¿para qué? para cubrir al hijo que está dentro no tengo el tiempo para decirlo totalmente pero dicen en el libro de Apocalipsis capítulo 12 si mal no recuerdo que dice cuando el hijo Tecnón va a salir y está el dragón ahí para comerlo para destruirlo el hijo Tecnón somos nosotros pero de pronto cuando va dice que es arrebatado lo sacan y se mete el huíos que es el hijo de Dios y ese le hace frente al dragón cuando vemos nosotros en la palabra de Dios vemos tanta riqueza tanta bendición cuando miramos estos versos ¿hasta cuándo? y yo te pregunto a ti ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo te vas a olvidar que es Dios que te da la vida que es Dios que te da la fuerza que es Dios que te sustenta que es Dios y que necesitamos volvernos al Señor que necesitamos buscarle con temor con temblor que Dios es un Dios extraordinario y yo iba a terminar y termino con este verso o sea termino con esta idea no con este verso pero dentro de las cosas que Dios puede crear es un nuevo corazón y David dice estas palabras en el salmo 51 10 Bará oh Dios crea un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu Bará oh Dios crea en mí oh Dios un corazón limpio crea Dios a partir de nada no este corazón no sirve pero pero crea uno nuevo y sabe por qué necesito un corazón limpio sabe por qué necesito que renueve un espíritu recto dentro de mí para que no me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu amados yo les quiero decir algo sin su espíritu y sin su presencia no hay vida solo de pensar uno tiembla oh Dios no quites de mí tu santo espíritu te he fallado Señor tantas veces y tantas veces vuelvo a decir no lo vuelvo a hacer más por favor no me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu crea 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 oh para Dios en mí crea aunque no haya nada crea y lo va a crear aunque no tenga materia prima para hacerlo lo va a hacer aunque usted diga pero es que yo creo que Dios se olvidó de mí no, no se ha olvidado nada está dejando que tomes una decisión para que Él pueda crear en ti un corazón limpio tú crees que a Jesús le importa tu pasado crees que a Jesús le importa lo sucio lo perverso que hiciste crees que no sabe lo que hemos hecho que no sabe lo que pensamos lo que decimos pero David se atreve a decir estas palabras después que ha pecado después que ha mentido después que ha asesinado después que ha cometido adulterio después que ha ha emborrachado después que ha hecho una cantidad de pecado Él se atreve y dice yo no quiero vivir sin tu santo espíritu cuando viene Satanás y llena su corazón de orgullo y dice voy a censar al pueblo cuántos somos Él inmediatamente luego que ve la mortandad dice yo pequé yo pequé qué culpa tienen estas ovejas yo pequé un corazón conforme al corazón de Dios no es un corazón que le echa la culpa oh pastor es que yo caí en pecado porque fíjese que mi esposa no me atendía pastor no yo engañé a mi marido porque mi marido me trata mal pastor no yo yo caí yo caí en los vicios pastor ¿sabe por qué? porque me encontraba solo pastor yo murmuré pastor porque sabe que una hermana vino a comentarme yo ahí me puse a escuchar y por eso murmuré quien peca de su propia concupiscencia peca de su propio deseo peca nosotros estamos esta mañana aquí y anoche cuando empezaba mi ayuno le dije Dios yo quiero algo diferente yo quiero algo especial y mientras estaba en la oración yo te iba a hablar de otra cosa esta mañana y mientras estaba ahí vino esa palabra a mi corazón esta crea oh Dios en mí un corazón limpio el libro de los salmos nos dice quien subirá al monte de Dios quien estará en su monte santo el limpio de manos puro de corazón que me afirma eso lo que dice David no me eches de tu presencia si no tengo un corazón puro si no tengo un corazón limpio no tengo lugar con él no hay lugar para mí en su presencia oh Dios crea en mí un corazón limpio renueva un espíritu recto que mi espíritu sea recto delante de ti sabe lo que es un corazón limpio es un corazón que habiéndose equivocado no se hace loco una semana un mes y estaba sino que dice Señor crea en mí un corazón limpio Señor perdóname mira me equivoqué perdóname Señor y soy limpio al decirte que me equivoqué si ofendí a mi esposo mi esposa mi hijo mi hijo mi hermano mi hermana soy y voy y le digo perdóname hermano perdóname perdóname quiero tener un corazón limpio no si vamos a la misma iglesia pero no nos hablamos no tienes un corazón limpio no estamos en el mismo grupo de servidores pero no le creo nada no nos pasamos no tienes un corazón limpio si somos de la misma familia pero yo lo mastico pero no lo trago no tienes un corazón limpio pídele a Dios que te dé un corazón nuevo pídele que renueve un espíritu recto dentro de ti dile que eres pecador dile que lo ofendes dile que muchas veces dices y haces cosas que no tenía por qué hacerla pero de tu propio deseo salió pero pídele perdón dile que quite todo apetito carnal de tu alma que la carnalidad sea quitada que el pecado que la vanidad de tu alma sea quitada viene un cielo nuevo y una tierra nueva una tierra donde hay regocijo donde hay júbilo es aquí el 36 25 el 27 dice entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne tierno pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas yo rociaré con agua limpia te daré un corazón limpio Mateo 5 8 dice bien aventurados los de limpio corazón pues ellos a los cual Dios vará a los cuales Dios creó un corazón nuevo limpio ellos verán a Dios por eso que las palabras de David tienen un sentido extraordinario crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me quites de tu de tu presencia ni apartes de mí tu santo espíritu porque sé que si no tengo un corazón limpio correcto un corazón que diga si lo necesito si me equivoqué si soy necesito de tu misericordia sin ese corazón no verás a Dios bienaventurados doblemente bendecidos los de limpio corazón si tú necesitas un corazón limpio un corazón nuevo un espíritu recto ven aquí adelante y pídele al Señor con todas tus fuerzas crea en mí el Dios que creó el universo el cielo y la tierra es poderoso para crear un corazón no es más difícil crear el universo que crear en ti un corazón y Él quiere crear en ti porque Él quiere verte el más interesado en verte no eres tú ni yo es el Señor aleluya hay un lugar donde la presencia de Dios se hace presente un lugar donde la palabra de Dios es viva y eficaz un lugar donde el gozo del Señor es nuestra fortaleza es el Centro Cristiano Internacional Ministerios Ebenecer para más información visita nuestra página web www.ccint.cl síguenos en nuestras redes sociales como Centro Cristiano Internacional o CCINT Chile Centro Cristiano Internacional un lugar de nuevos comienzos que le hagan